Maestro Beto, bienvenido a Conociendo la Comunidad M. Ya tenía tiempo que necesitábamos que estuviera por acá. Y bueno, ahorita vamos a hablar de eso, de por qué. Pero para empezar me gustaría, aparte de darle otra vez la bienvenida, que se presentara con nosotros. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo con las entrevistas, pero también estar aquí en la escuela siempre es agradable. Y bueno, soy Alberto Sánchez Ortiz, nací aquí en Pachuca. Y pues soy compositor o pues ya en este momento no sé bien cómo definir lo que hago, pero vamos, me dedico a hacer música, a arreglar música, a enseñar música. Entonces mi vida gira alrededor de eso, creo. Sí, de hecho es bien curioso que se dé esta oportunidad, porque igual en el formato anterior que teníamos en las entrevistas también era un poco complicado hacerlo pues con usted, porque se encontraba en el extranjero. Y ahora que está aquí, bueno, como que todo se acomodó. Y también el hecho de que pues esta escuela se ha destacado por tener esta área de composición que no se tiene en otra escuela aquí en el estado. Y bueno, me gustaría, antes de comenzar y abundar un poco más acerca de esto, exprimir esto acerca de la composición, que nos platicara cuál es su formación académica. Bueno, yo comencé mis estudios musicales aquí en la M, cuando todavía era la escuela de música de todos los tiempos. De hecho, empecé en un curso de verano en esta escuela, hace muchos años. Después pasó el tiempo y entonces ingresé al propedéutico y a la licenciatura en música. Después me gradué en composición en el CIEM, en el Centro de Investigación y Estudios de la Música en la Ciudad de México. Y también ahí obtuve la licenciatura en Teoría, Literatura y Crítica Musical del Trinity College. Y bueno, después estuve trabajando un tiempo, tomando cursos y finalmente me trasladé a Rotterdam, en los Países Bajos, para estudiar la maestría en composición. Me gradué en 2020, justo en medio de la pandemia. Y estuve estudiando en el Codarts, el antiguo conservatorio de Rotterdam. Ahora solo es la Universidad de las Artes. Muy bien, maestro. Un amplio currículum vitae, ¿verdad? Muchas felicidades por todo lo que ha logrado. Y a mí me gustaría también, para todos los que tenemos desconocimiento acerca de eso, poder hablar un poquito y desglosar esto. Por ejemplo, nos hablaba acerca de que también tuvo el grado por parte de la Trinity. ¿Nos podría explicar qué es esto, cómo va, cómo se dio ahí en el CIEM? Bien, sí, justamente en el CIEM es una escuela un poco, yo diría, sui generis. Porque, de alguna forma, las certificaciones que buscas no son... Nunca ha buscado, o nunca buscó en ese momento, al menos, que yo sepa, tener un reconocimiento o una validez oficial en México, sino buscaba validez en otros lugares. Y entre ellos era con algunas instituciones en Inglaterra. Por lo tanto, los títulos que obteníamos en ese entonces, en el CIEM, eran de estas escuelas de Inglaterra, a partir de exámenes donde venían ciertos sinodales y nos los aplicaban. ¿Iban ahí? O sea, ¿los sinodales iban al CIEM? ¿Tenían ese convenio? Sí, no, no, ellos iban al CIEM, tanto para los exámenes prácticos de instrumento como para los teóricos y los también de grado. Sí. Igual, cabe mencionar que aquí en la AME también varios exalumnos los han, bueno, más bien han aplicado para estos grados. Bueno, pero ahí, este, también, bueno, para también, se da esa oportunidad aquí para los que gusten, ¿no? Está como que abierta la posibilidad para... Claro, algo que creo que la AME tiene de forma muy sólida es justamente ese respaldo, porque habrá que recordar que la fundadora de la Escuela de Música del Estado Hidalgo es también, o fue directora también del CIEM. Entonces, mucho del plan de estudios que tenemos nosotros está basado justamente en esos contenidos. Entonces, pues, los alumnos de la AME que quisieran presentarlos podrían hacerlo porque el contenido está orientado hacia esas certificaciones. Y hay algunos que también lo han hecho. Claro, sí. Que se han certificado y han pasado diferentes grados ahí. Maestro, ¿qué nos podría comentar a grandes rasgos acerca de su experiencia de aplicar para estudiar una maestría en el extranjero? Bueno, es un proceso largo. Creo que lo primero que se necesita es paciencia, porque los tiempos son... Ellos siempre son mucho más estrictos un poco con el tiempo. Hay fechas límites muy definidas y además de la cuestión académica, también la cuestión migratoria. Entonces, lo primero es tener paciencia. Yo quería irme a Holanda desde hace ya algunos años. Ese era como un objetivo que tenía. Y, bueno, logré tener exámenes de admisión en el Conservatorio de La Haya y en el de Rotterdam. Finalmente ingresé al de Rotterdam. El proceso de admisión para la maestría en composición es un portafolio de composiciones, una propuesta de investigación y una entrevista. Entonces, el proceso realmente no es muy complicado, pero creo que me exigió mucho tener muy en claro qué era lo que quería hacer para poder comunicarlo. Que a veces a los compositores creo que nos cuesta trabajo como decir de qué se trata mi música o qué es lo que quiero hacer en el futuro en la música. Y, bueno, hay que ponerlo en papel y hay que poder expresarlo en una entrevista de 10 minutos. Y, bueno, luego el proceso ya, una vez que me aceptaron, fue el de todas las cuestiones migratorias, arreglar visas, permisos de residencia. Y, finalmente, ya pude llegar allá. Y, bueno, la experiencia en general creo que fue muy interesante, especialmente en Rotterdam, en mi opinión, porque hay gente de muchos lados en el conservatorio. Y también el conservatorio incluye muchas disciplinas. Hay tanto de música, hay jazz, rock, tango, música de la India, como también hay circo, hay teatro musical, hay danza. Entonces, muchos de los proyectos son entre todos los departamentos o hay muchas colaboraciones. Sí, exactamente. Muchas colaboraciones con el resto del conservatorio. Y, bueno, esa variedad, también la variedad de orígenes de mis compañeros, creo que eso fue lo más enriquecedor durante todo ese proceso. ¿Cómo fue, también comentaba como esta parte de hacer todo este proceso, bueno, tanto en cada una de las universidades, como también en la parte migratoria? Y también, ¿cómo fue el llegar y dónde me voy a quedar, dónde voy a vivir? O también, ¿cómo fue eso? Bueno, en la parte migratoria es un proceso muy, bueno, ellos lo tienen muy claro, ¿no? Una gran ventaja es que la universidad, si tú una vez que eres admitido a una universidad o conservatorio en Holanda, ellos en gran parte se hacen cargo, te ayudan mucho. Prácticamente ellos resuelven todo. Claro, hay otras cosas que uno las tiene que hacer, ¿no? Ir al consulado, etcétera. Pero una vez admitido es mucho más fácil porque el conservatorio se hace cargo. Ellos inician el trámite y después nada más hay que ir a recoger la visa y después se requieren dos cosas. Una visa para estar más de 90 días en Europa y luego el permiso de residencia ya por el periodo que van a durar tus estudios. Y ese ya te lo dan estando allá. Y bueno, llegando allá fue un poco extraño porque yo no conocía a nadie. De hecho, conocí también a una amiga que le mando muchos saludos, a Mariela Flores, cantante, que nos conocimos en el aeropuerto. Tomamos exactamente el mismo vuelo y ella iba a estudiar en Ámsterdam, ¿no? También música. Y como que desde ahí nos acompañamos porque, bueno, yo no conocía a nadie. Ella sí tenía ya algunos contactos. Pero, pues bueno, yo llegué a quedarme en un hostal. Estuve ahí un par de semanas y buscando casa. Es muy complicado, la verdad, porque especialmente en Rotterdam también, bueno, creo que en Holanda en general, hay muchos estudiantes, hay muchos estudiantes internacionales. Entonces, la demanda de hospedaje, de rentas, es muy alta. Entonces, a mí me tocó ir a ver lugares para rentar donde éramos 20 personas las que estábamos viéndolo. Y solamente se iba a quedar una. Entonces, fue un proceso complicado afortunadamente y también hubo gente que me ayudó mucho, que me permitió estar, quedarme un tiempo en algunos lugares hasta que finalmente encontré un lugar donde quedarme. Que además, con una persona, la persona que me rentaba, era una señora muy amable, que siempre me trató muy bien. Y bueno, me quedé ahí los tres años y medio que viví. Entonces, me sentía muy cómodo. Pero sí, los primeros dos meses fueron difíciles de encontrar un lugar donde vivir, de no sentirte, como no aterrizar en ningún lugar. Aparte de todo lo demás, todo el shock. ¿Y qué tan caro es vivir en Holanda? ¿Qué tan caro es estar estudiando? Porque también eso es importante, ¿no? El estar estudiando implica dedicarle tiempo, no solo a tomar clases, sino también al trabajo detrás que hay, pues de todo lo que se va viendo, ¿no? Bueno, pues sí es caro. A comparación de otros países, tal vez como Estados Unidos o Inglaterra, donde la educación superior es extremadamente cara, bueno, creo que en Holanda no es tanto. Sin embargo, sobre todo la renta es elevada. También tiene que ver mucho por lo mismo que decía, ¿no? Que hay muchos estudiantes, hay mucha demanda, entonces también eso hace que incrementen los precios. Sí, y también depende de la ciudad. Por ejemplo, esta amiga que llegó a estudiar a Ámsterdam, Ámsterdam es más caro, es mucho más caro, simplemente porque es una ciudad más turística. Entonces, si querías algo más barato, era muy lejos. Además, el conservatorio está justo en el centro de la ciudad. Y bueno, depende mucho de las condiciones del lugar donde vayas a vivir. Pero bueno, al final, una ventaja también es que en Holanda te permiten trabajar, no recuerdo ahora exactamente el número de horas, pero con tu permiso de estudiante, tienes una, creo que 10 o 15 horas a la semana, puedes trabajar. ¡Órale, qué padre! Entonces, eso ayuda bastante a poder, pues sí, tener un ingreso, ¿no? Para ayudarte. Y también mencionar que en todo esto que nos está contando, usted seguía siendo docente aquí en la M. y también considerar el cambio de horario. ¿Cómo fue para usted empezar también a dar estas clases a la distancia, pero literalmente del otro lado del mundo? Bueno, fue interesante y además creo que me ayudó mucho, me preparó mucho para después lo que se vino, ¿no? Con la pandemia y con esta, ya no solo por ser una alternativa más, sino por ser una necesidad, ¿no? De dar clases a distancia. Y sí, al principio era un poco complicado en cuestión de horarios, ¿no? Yo tenía que reservar toda mi tarde y parte de la noche a dar clases para que fueran aquí en la mañana. Y al principio también se me mezclaban, o sea, se me olvidaba el cambio de horario o contar. Recuerdo una vez que en una clase, allá el horario de verano entra, bueno, el de verano entra y sale una semana después. Ah, ok. Entonces, durante una semana la diferencia era una hora más o una hora menos. Y bueno, me acuerdo que yo ya estaba un poco como regañando a los alumnos de por qué no se habían conectado, pero es que aquí todavía no era la hora, ¿no? Entonces, era un poco complicado. Pero fue también, me mantuvo pues en contacto, en primera con la comunidad de la EM, que la verdad yo siempre he estado como muy de cerca, muy cercano a la escuela desde el punto de vista profesional, pero también personal, ¿no? Ha sido una parte importante de mi formación y de mi vida en general. Entonces, era algo muy importante para mí mantener ese contacto. Sí, recuerdo que, bueno, igual Maestro Beto fue mi asesor para cuando estuve en el proceso de titulación. Y luego yo estaba trabajando, igual a mí se me iba que usted tenía otro horario y le llegué a escribir así ya súper tarde para usted. Y yo dije, no, qué pena con el Maestro. Está imprudente. Pero son cosas que pasan. Exactamente, que me fui acostumbrando a tener parte de mi vida aquí y parte de mi vida allá, ¿no? Porque también con mi familia, etcétera, pues era complicado tener la comunicación. Teníamos como un espacio de comunicación, un horario en el que podíamos comunicarnos, pero después tanto a mí como a ellos se nos ha olvidado. Que eso es muy interesante, ¿no? Porque al final el que usted emigrara para allá implica también que, pues, como lo acaba de mencionar, tanto de su desarrollo personal aquí en la EM y también en otras áreas que estuvo, pues, en México y dejarlo, ¿cómo fue para usted llevar esta parte como emocional de su vida y allá empezar a crear otra? Al principio la verdad fue complicado. Yo creo que el primer mes de repente estaba en la escuela, en el conservatorio, me la pasaba ahí porque no tenía dónde vivir. Entonces me la pasaba todo el tiempo en el conservatorio y luego me sentaba en el balcón que estaba ahí y estaba yo como, ¿qué hago aquí? O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad de estar tan lejos, solo, etcétera? Pero después, poco a poco, fui descubriendo que también era algo que yo tenía, un plan que yo tenía desde hace mucho tiempo y que quería lograrlo y que, bueno, estaba ya en eso, ¿no? O sea, tanto tiempo lo busqué y en el momento en que ya lo tenía, como que, bueno, ya, tengo que esforzarme, hay que aprovecharlo. Pero obviamente, no desconectarse, pero sí la distancia con la familia, con los amigos, con colegas también, que además son amigos, pues fue complicado. Pero yo también sabía que las personas que tal vez yo más extrañaba, amigos de aquí de la M, mi familia, también sabía que ellos eran los que más me apoyaban y los que más entendían por qué estaba yo allá. Entonces, al final era como, bueno, sí los extraño, pero también sé que ellos me apoyan y están contentos de que yo esté acá. Sí, 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 claro. Y sobre todo ese apoyo, ¿no? Sentir ese apoyo a pesar de la distancia, por decirlo así, sentir que está siendo apoyado, creo que también refuerza mucho el hecho de seguir explorando esa decisión que tuvo desde tiempo atrás, ¿no? Que a lo mejor no sabía lo que se enfrentaba y ya en el momento, pues, aceptarlo y empezar a disfrutar esas nuevas experiencias. Maestro, ¿qué para ustedes es una prioridad en cuanto a la enseñanza? ¿Y qué le gustaría a usted como dejar muy bien claro en sus alumnos que le sirva como para encontrar algo que a lo mejor todavía no encontramos, que es como tal vez qué estamos haciendo, por qué, qué lenguaje quiero tener yo, cuál es mi voz propia, pero que al final la experiencia que usted tiene y también el conocer y rodearse no solo de personas aquí en México, sino en otras partes del mundo y de otras partes del mundo y poder decir como, ok, tal vez no vas a, no hay una fórmula para llegar ni hay pasos para encontrar la respuesta correcta, pero sí hay formas de empezar como a ir abriendo ese camino. Bueno, desde el punto de vista de la enseñanza, creo que a mí, yo no podría comprender mi vida como compositor si no fuera también un profesor. O sea, creo que esa, para mí es como una base con tres pilares importantes, ¿no? La enseñanza, la composición y para mí la investigación, el estar constantemente en búsqueda de algo. Siento que una alimenta a la otra y eso siempre, creo que desde que empecé a dar clases intenté hacerlo, tal vez de forma inconsciente, pero ahora ya he tratado de hacerlo más consciente. Y bueno, con mis alumnos y mi objetivo en general al ser un profesor, pues es que a veces generar más preguntas que respuestas, sobre todo en clases más creativas como composición o la clase que tenemos de composición de música electroacústica. Porque, claro, hay materias en donde hay respuestas muy directas, ¿no? Pero en otras que son más creativas creo que es mucho más interesante generar preguntas en los alumnos, ¿no? Que ellos se cuestionen qué es lo que quieren hacer, ¿no? Cuál es su postura ante lo que los rodea y a partir de ahí encauzarlo hacia una actividad creativa. Y otra cosa que también no sé si algunos alumnos lo recuerdan, pero yo también les he dicho siempre, no me crean todo lo que les digo. Creo que esa es una de las cosas también que me ha ido cada vez confirmando más en mi trabajo como profesor. Porque yo mismo me he dado cuenta de contradicciones a lo largo de mi formación, de mi trabajo como profesor. Y el problema es que la educación musical suele ser muy dogmática. Lo que dice el maestro así es. Y, bueno, yo no estoy de acuerdo en ese sentido. Yo creo que hay que cuestionarse, hay que tener curiosidad. Creo que para mí el objetivo, mi objetivo principal como profesor es generar curiosidad en los alumnos. Que ellos quieran aprender más, investigar más, leer más, escuchar más música. Y al final eso también ayuda muchísimo a desarrollar la creatividad, ¿no? Y a seguir como siempre estar pensando en algo y siempre estar tratando de encontrar la respuesta y te ayuda también a ti a sacar tus propias respuestas, ¿no? Sí, exactamente. Y justo yo lo platicaba alguna vez con el que era mi asesor de tesis en la maestría y hablábamos de que las piezas que eran producto de mi investigación no eran las respuestas, sino eran parte de la pregunta en realidad. Y que las respuestas se van a ir generando poco a poco, pero esas respuestas van a también generar otras preguntas. Y esa curiosidad es la que nos mantiene con esta, yo diría, el impulso de crear música y no hacer otra cosa. Pero, ¿qué implica dar clase de composición? ¿Qué implica ser un maestro de composición? De composición. Es una pregunta difícil porque la composición para muchos no se puede enseñar. Sí. Se puede enseñar técnica y creo que una buena parte de lo que intento hacer es enseñar técnica. cómo usar ciertos recursos. Hablaba con un amigo también, o sea, trucos. Básicamente son trucos de composición que uno se saca de la manga para que las cosas fluyan un poco más rápido o resolvamos problemas técnicos de forma más fluida. Pero creo que lo importante en la clase de composición es justamente el meter las manos en el material musical, en la materia de sonido. Justo hace tiempo estaba leyendo un libro que se llama Play Everything y hablaban del concepto de jugar y cómo el juego no es hacer lo que sea, sino el juego tiene que ver más con aceptar las limitaciones que se tienen. Todos los juegos tienen unas reglas. Si no las tuvieran, no tendrían sentido. y a partir de las reglas y de las limitaciones ver las cosas y aprovechar y explorarlas en todas sus posibilidades. Y creo que la composición es eso. Nosotros nos ponemos un marco donde delimitamos cuáles son los alcances de nuestra pieza en tiempo, en forma, en dotación instrumental, en timbres, en muchos sentidos. Y a partir de eso nosotros hacemos nuestro propio campo de juegos, nuestro parque de diversiones y el punto es meter las manos ahí, meter las manos en el material, probar todas las posibilidades del material hasta agotarlo y después, conocer nuestro material y después poder componer. Creo que para mí la composición no es algo que llega y que ya lo escribo directo como me llegó. Al menos yo no puedo hacerlo. Entonces, necesito primero conocer, sentir el material como un… yo igual lo he comparado en algunas clases como los escultores, un escultor toca la madera, la prueba un poco, incluso la puede tallar un poco para conocer la dureza del material, la resistencia que tiene a las herramientas. El material se resiste, esa es una cuestión natural cuando tratamos de elaborar cualquier cosa, el material se resiste, entonces nosotros tenemos que encontrar dentro de esa resistencia y dentro de esas limitaciones lo que nosotros podemos hacer con eso. Y entonces, para mí eso es lo importante, que jueguen con el material. Que lo experimenten. Y también creo que eso lleva a a tener como la experiencia de y saber hacia dónde, lo que yo mencionaba, cómo ir formando tu camino de forma personal, que al final, aunque si es una clase de un grupo, pues cada uno va a tener su propia forma también de ver ese mismo juego, ese mismo marco en donde todos están aportando, donde todos están metiendo las manos, al final cada quien va sacando como sus percepciones. maestro, ya casi para finalizar, aunque yo sé que, más bien, si por mí fuera, tengo todavía muchísimas preguntas que quisiera aprovechar, pero bueno, también sabemos que tenemos un poco el tiempo corto. Ya para finalizar, ¿qué música, no, perdón, ¿qué exploración del sonido se encuentra haciendo ahora, maestro? ¿Cómo podría platicarnos acerca de como compositor qué se encuentra haciendo en este momento? Bueno, por ahora creo que recientemente estuve trabajando mucho más en la música electrónica, en la música electroacústica en general, y aunque también estuve haciendo música instrumental, siempre estuvo más, como, no muy claro el límite entre una y otra, empecé a pensar las cosas de manera muy similar en ambos terrenos. En la parte instrumental, creo que por ahora estoy como en una exploración en que se viene una idea, muchas veces la mayor, las últimas obras que he hecho viene de alguna frase de un libro, de alguna palabra, algo, y simplemente a partir de ahí empiezo a construir como una idea, y me interesa mucho ahora técnicas como espectralistas, formas de síntesis que se usan en la música electrónica pero aplicadas a la música instrumental, y pues sí, una exploración como tímbrica de la resonancia, mi tesis de maestría estuvo basada en la reverberación y en la resonancia, entonces, cómo a partir de la orquestación puedo crear ese como efecto de resonancia o reverberación simplemente con los instrumentos que tengo. Y en la música electrónica estoy ahora como explorando un poco la idea de cómo hacer que cosas que no son audibles crucen ese umbral y se vuelvan audibles, ya sea porque son a un volumen muy bajo o porque están fuera del rango auditivo que tenemos o simplemente porque son fenómenos que son mucho más grandes que lo que la conciencia humana nos permite percibir, ya sea fenómenos sonoros pero también de otro tipo, por ejemplo ahora estoy planeando una instalación sonora donde me interesa mucho investigar el ritmo con el que las lenguas los idiomas nativos de México han ido perdiéndose ¿no? ¿a qué cuántos hablantes ha habido de esos idiomas con el paso del tiempo y un poco mi idea es que la pieza refleje ese deterioro que han sufrido las lenguas madres exactamente entonces es como tomar un fenómeno no necesariamente sonoro pero hacerlo audible de alguna forma ¿no? entonces bueno en ese proceso estoy ahora como como explorando de dónde más sacar esas fuentes de mi material y como decías rato jugar ahora me importa mucho explorar mediante distintas herramientas el material en sí el sonido cómo manipularlo y eso es lo que estoy haciendo últimamente que interesante y aparte creo yo que también es otra forma de ver lo que pasa en la vida ¿no? por ejemplo esta parte del deterioro o la la decadencia en cuanto al número de hablantes de alguna lengua materna de las diferentes regiones de México pues lo podríamos tal vez al principio visualizar como una estadística tal vez como una tabla pero no pasarlo como cómo se escucharía eso ¿no? y que creo que es algo súper interesante y que también puede fomentar y aportar a la sociedad para poner atención a temas que a lo mejor hemos dejado en el olvido sí claro porque son yo creo que son fenómenos son objetos en el sentido digamos ontológico existen pero que están tan extendidos en el tiempo o tan extendidos geográficamente que a veces no nos no somos conscientes de ello ¿no? entonces el ponerlo en un solo lugar el como seleccionarlo exactamente el pasarlos no solo es una estadística sino es una una manera de yo diría una especulación una metáfora también de cómo este fenómeno se puede oír y al final ese acceso por medio de la audición es una nueva forma de aproximarse al fenómeno no solo a partir de los números o de etcétera exactamente y hacerlo como presente audible fácil o de alguna manera que se pueda vivir como una experiencia un poco más tangible por decirlo así maestro le agradezco muchísimo que haya estado el día de hoy con nosotros compartiendo un poco de su vida un poco de sus experiencias y que se haya dado el tiempo de estar por acá y le doy muchísimas gracias y pues bueno yo creo que debe haber parte 2 definitivamente todavía creo que hay mucho que aportar de usted hacia la comunidad de mí y hacia todos y pues bueno muchísimas gracias por estar acá no gracias a ti y gracias a todos ustedes al equipo que hace posible estas entrevistas y bueno pues estoy muy contento gracias por la invitación no gracias a usted maestro Raquel bienvenida a conociendo a la comunidad M estoy muy contenta y emocionada de que estés aquí para comenzar nos gustaría que te presentaras muchas gracias este mi nombre es Raquel Arida y Rangel García mucho gusto Raquel ahorita que te encuentras estudiando aquí en la M que estás aquí en la Escuela de Música estoy cursando actualmente el segundo año de composición musical te metiste a la carrera de bueno la licenciatura en música en el área de composición pero algo bien interesante y que yo quiero como ahondar un poco más en eso es que no es lo que lo único que estás estudiando nos podrías hablar acerca de tu formación académica Raquel si claro este pues inicié en el municipio de Tula ahí estudié hasta la secundaria y pues gracias a mi mami que siempre buscó que tuviéramos una formación más completa pues nos venimos aquí a Pachuca en 2011 me gradué de administración con una afinidad en finanzas trabajé cuatro años de eso y quise volver a estudiar amo la escuela de verdad este ingresé primero aquí a la licenciatura en composición musical estuve siendo mucho tiempo mi propedéutico al mismo tiempo me inscribo en la licenciatura en derecho de hecho estoy cursando mi último mi último semestre en poco tiempo estarás teniendo tres licenciaturas muchas felicidades muchas gracias y también cabe mencionar que Raquel fue la última generación de la modalidad aquí en la M del propedéutico a tres años ahorita ya está ya en la carrera pero estuviste tres años en el propedéutico tener o sea ir después por la licenciatura o cómo fue esto para ti cómo supiste de la M pues supe porque conocí a un jovencito nos hicimos muy buenos amigos y este teníamos afinidad por la música él me mencionó de su escuela me invitó a un recital la verdad es que me encantó y fue como decidí estudiar aquí que crees que ya ingresé a mi propedé tres años y yo desde el inicio este decidí la licenciatura que terminando ibas a continuar sí sí claro cómo fue para ti el acercamiento a la música aquí en la escuela de música o sea nos comentas acerca de este recital pero ya para ti cuando empezaste tú las clases qué acercamiento tuviste cómo fue ese proceso qué pasó con las materias ah bueno el acercamiento lo tuve de muy joven mi papá este siempre me ha me ha inculcado este camino de la música y ya cuando ingresé aquí pues fue muy muy padre digo el el interactuar con muchos instrumentos o sea no sólo con tu instrumento base ni con el instrumento que inicié con mi papá sino que ya te daban clases de piano este todos los instrumentos folclóricos entonces la verdad es que sí la interacción con los instrumentos fue muy bonita y muy importante ¿cómo fue este proceso de ir tomando estas materias llevaban que música teórica armonía entrenamiento auditivo tu acercamiento a ahora estudiar algo perfilado a la música ¿cómo fue para ti? ¿ya antes lo habías tenido o fue hasta que ingresaste aquí en la M? pues no la verdad es que no, no lo había tenido como la mayoría de músicos si iniciamos pues ya sabes en YouTube pero no ¿qué crees que aquí? me di cuenta que nos inician de cero y eso está perfecto porque pues vas corrigiendo vicios que a lo mejor tienes como como músico ¿ves? o te caen veintes ¿no? algo que ya sabías pero te cae el veinte de que ah entiendo ahora por qué le llaman así o por qué hacer esto efectivamente y la verdad que crees que este al principio piensas que es mucha teoría pero la verdad es que es la base o sea la teoría es súper la base de de todo lo que vas a hacer en la práctica porque al momento que tú tienes el conocimiento lo ejecutas y entiendes razonas todo lo que te enseñaron o sea entiendes el por qué de las cosas y a dónde te lleva cada cosa Raquel ahorita ya nos comentabas que ya estás en segundo año de la licenciatura bueno tú estás en el área de composición ¿ha cumplido con tus expectativas? ¿qué expectativas tenías al ingreso a la carrera? ¿se están cumpliendo? ¿has generado nuevas expectativas? ¿qué te ha parecido como toda esta la currícula que existe? pues ¿qué crees? sí ha cumplido mis expectativas e incluso las ha superado vengo vengo de estar en dos instituciones y el sistema que implementa la M es muy bueno creo que desde el hecho en que manejan grupos pequeños se forma un vínculo pues más estrecho entre alumnos y alumno profesor otra de las cuestiones es que nuestros profesores no sólo cuidan tu perfil académico o sea realmente se preocupan de ti como persona te educan también como persona entonces pues yo creo que eso ahorita más con la pandemia ha sido como un plus un plus porque muchos estudiantes pues estábamos en la incertidumbre de no sé si me gusta o no me gusta porque no estás aquí interactuando con todo esto entonces nuestros mismos profesores nos decían a ver mira resiste la escuela es otra cosa a lo mejor ahorita nos estamos adecuando pero los profesores han sido parte importante en en toda mi educación y en ahorita en en todo lo de línea pues sí 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 han sido parte fundamental sí fundamental y ahorita tú nos comentabas Raquel comparación de otras escuelas en las que has estado porque retomando el tema de que tienes bueno ya tienes una licencia licenciatura y ahorita estás cursando dos ¿qué nos podrías compartir acerca de estudiar por ejemplo estar estudiando primera administración de forma profesional y ahora música ¿qué diferencias nos podrías decir en cuanto a la enseñanza? porque a veces bueno al menos a mí en lo personal me pasó yo ingreso aquí y fue para mí muy drástico el llevar de lunes a viernes ahora clases de música o con ese enfoque pues tanto teóricas como prácticas y de venir de un sistema escolarizado con materias de tronco común pero ahora tú tienes más bien tú tienes esta ventaja de podernos compartir como ambas partes ¿qué nos podrías decir acerca de esto? pues es muy diferente la verdad sí sí es muy diferente porque una toca totalmente tu aspecto profesional o sea como como laboral y en cuanto a la de música no sólo ves el aspecto profesional sino también tu tu interior ves o sea esa conexión que hace y pues hay mucha diferencia hay mucha diferencia porque este ¿cómo te podría decir? en cuanto a música en cuanto a música te das cuenta de que todo lo que veas aquí lo vas a llevar a cabo allá afuera por ejemplo en administración pude notar que lo que hacías en la carrera era como un 30% al mundo laboral cuando ya te enfrentabas al mundo laboral o sea realmente ya veías otras cosas y he tenido la oportunidad de estudiar ahorita pues música hacer una que otra cosa por parte de afuera y y es el 100% o sea realmente las materias aquí una todas son importantes digo a lo mejor no está bien pero en otras licenciaturas pues si nos llenan de de otro tipo de materias que no son tan tan importantes o que te van a dar herramientas para allá afuera pero en cuanto a música sí todas o sea todas las tienes que aprender no te puedes como como soltar de alguna sí porque todas van de la mano y y son tu 100% allá afuera has tenido ya como esta experiencia de de poderlo comprobar ¿no? tanto en ambas seres creo que se me hace muy interesante porque a veces a las personas a lo mejor que no están inmersas en este ámbito de musical y tienen otro otro ámbito les cuesta trabajo como de que ¿cómo que estudias música? ¿qué es eso? ¿no? pero creo que tú eres un gran ejemplo de que de esta parte de tener como el conocimiento de el llevar una carrera profesional vamos a ponerlo entre comillas común y ahora estar llevando esta carrera en el área de la música Raque ¿qué podrías comentarnos de el llevar dos carreras a la par que ahorita estás cursando la licenciatura en música y también derecho? pues físicamente ha sido pesado porque llega un punto en que tu cuerpo te dice descansa sí pero ¿qué crees que mentalmente desde el inicio de de este proyecto yo estaba súper consciente de que era generar un alto compromiso conmigo mismo y con mis estudios o sea sabía que mi día a día iba a estar saturado que mis tiempos libres no eran para mí eran para mis tareas pero ¿qué crees que que he tenido mucha ayuda mis hermanas han cuidado de mí emocionalmente incluso hasta económicamente ¿qué crees que con todo esto de la pandemia mis hermanas me han me han solventado me han apoyado y como te comentaba hace rato ¿qué crees que igual mis profesores han sido parte importante? la verdad es que el licenciador siempre me ha me ha apoyado en este en este camino por ejemplo del maestro Carlos Alejandro te puedo decir que aprendí a organizarme porque aún con con dos carreras sí tenía así como de fallas pero él me decía a ver orgánízate y esto y esto y cuida tus tiempos ¿no? ¿y qué crees que del maestro Jonathan entre todos la verdad que todos han sido muy importantes él ha sido un pilar bien fuerte bien fuerte porque siempre me ha me ha impulsado me he dicho Raquel Iné tú puedes y eme aquí no qué padre sigue le echando ganas te da esa motivación ese empuje que se necesita ¿qué expectativas tienes Raquel para cuando termines la carrera? bueno porque tengo entendido que ya estás por terminar la de derecho y posteriormente bueno ya en dos años sería la de como compositora entonces ¿qué seguiría para ti? pues de derecho quiero trabajar un año para foguearme más que nada y después ya me camino sola a hacer un un despacho propio y en cuanto a música la verdad es que esta carrera siempre fue un anhelo propio ¿ves? algo como muy mío muy mío y de mi papá ok entonces al inicio era así como de para usarlo para mí para usarlo para la iglesia pero hoy en día he tenido un un anhelo y la verdad ha surgido a raíz de que te he visto a ti y algunas otras este exalumnas de esta escuela que yo veo que que graban algunos videos este tocan en algunas partes a mí me gustaría a lo mejor eso de las bodas se me parece como muy muy padre me gusta bueno estoy aquí en guitarra pero me gustaría tocar el piano como tal así como para eventos pues vas a entrar a piano complementario entonces también vas a tener pues la bueno esta parte del piano te gustaría como hacer un como preparar un repertorio para para tocar en eventos especiales eso es como que por lo que en el lado de la música te inclinarías más y qué pasa con la composición porque te llamó la atención y lo que quieres implementar pues había otras licenciaturas aquí por ejemplo pedagogía que se me hace muy muy importante este otra era ejecución ejecución pero qué crees que en especial composición se me hizo me atrajo mucho yo creo que el uno crear crear sus propias piezas de toda una serie de estudios que has tenido se me hace muy muy bonita y te vuelvo a decir el hecho de que nuestra escuela suba videos a la página te incentiva muchísimo o sea realmente te incentiva muchísimo a a tú a un día querer estar ahí crear tus propias cosas ves no pues mira el mejor de los éxitos lo vas a lograr ya estás aquí lo estás haciendo te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros y espero yo que esas expectativas sigan creciendo que te sigas llenando y alimentando de lo que más te agrada y que sigas encontrando en este camino tu felicidad muchísimas gracias por estar aquí no muchas muchas gracias a ti de verdad señora reina bienvenida a conociendo a la comunidad M estoy muy contenta de que usted esté aquí con nosotros y para comenzar nos gustaría que se presentara y nos diga qué es lo que hace aquí en la M gracias a ti por invitarme a esta entrevista mi nombre es reina licona y pues yo desempeño aquí el trabajo de limpieza señora reina cuántos años lleva laborando aquí en la M 18 18 años y cómo cómo fue su llegada aquí cómo conoció la escuela cómo fue su primer acercamiento acá pues a mí aquí trabajaba un hermano y fue el que me dijo que si me gustaría venir a trabajar aquí y pues al principio no quería pues como yo no había salido de mi casa dije bueno pues vamos y pues aquí estoy ya duré 18 años muy bien señora reina de dónde es usted originaria de mineral del monte hidalgo y bueno por lo que nos comenta entonces entiendo que nunca antes había o sea antes de trabajar aquí en la M no había tenido como otra experiencia laboral no fue aquí la primera experiencia sí y cómo fue su llegada que sintió cuando llegó aquí conocí a alguien más o solo a su hermano no solo a mi hermano no conocía yo a nadie y poco a poco pues fui a conociendo primero la contadora Ana Tere Ebe y ya después ahorita a las demás compañeras a los maestros qué experiencia nos puede decir señora reina que usted ha tenido aquí en la escuela ya en 18 años usted ha visto pasar a muchos alumnos sí también a maestros ha tenido la oportunidad de acercarse de conocerse con ellos qué nos podría compartir pues de los muchachos sí he conocido a varios muy pues muy amables me ha gustado que se pongan a platicar conmigo que me dicen ay señora yo ya voy a salir de aquí ya me voy a a otro lado y pues me da gusto conocerlos a los maestros pues no a todos pero pues sí también uno que otro conocía por ejemplo al profe Ernesto muy buena gente ese maestro el profe Marco el profe Marquito Marquito este Chucho profe Carlos que son los que pues con más con ellos platicaba yo y que de hecho son maestros fundadores que estuvieron el profe Tamés ah el maestro Tamés también no muy una experiencia muy que me llevo de ellos desde es muy 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 amables todos muy buenos maestros muy conmigo siempre pues muy ¿cómo te diré? respetuosos amigables sí yo de forma personal quiero comentar que igual yo cuando ingresé aquí como alumna fue para mí muy grato conocerla que siempre usted muy amable con todos me incluyo pero sé que también con todos y también es algo súper importante esta relación que hemos ido formando señora reina que yo hasta la fecha la aprecio muchísimo y es usted una gran persona muy importante para pues para la escuela y ya con 18 años ¿cómo ha sido el compartir su día a día también con las personas que trabajan aquí específicamente como los administrativos ya comentaba acerca de la señora Ebe que es una de sus amigas también ¿cómo ha sido el trato y cómo ha sido para usted y qué ha implicado para usted el trabajar también con con el personal administrativo? pues igual muy bien todos me han llevado muy bien con ellos no he tenido ninguna queja y quiero yo creo que tampoco ellos de mí yo siento que siempre él respetado y ellos también me han respetado o sea todo ha sido muy bonito para mí señora reina considera que hay personas aquí en la escuela para usted que fuera que no solo aquí dentro de la escuela sino fuera de son personas que que han que ha compartido con usted como parte de su vida porque hay que destacar que el estar en un trabajo 18 años pues implica que usted ha pasado mucho tiempo aquí en la escuela conviviendo con las personas de aquí entonces ha rescatado como alguna amistad a una persona que o personas muy cercanas a ustedes a usted que trabajen aquí en la escuela pues sí sí a unas pues los chicos los maestros sí también los nos hemos pues sí tenemos como que comunicación con unos de ellos no todos pero sí unos de ellos sí siempre está el compartir creo que es algo importante el rescatar que estar en una en una escuela en donde hay muchas cuestiones tanto personal administrativo personal docente alumnos pues hay una interacción muy entre todos entre todos que se comparte y pues bueno señora Reina usted es una persona súper importante para la escuela para todos nosotros y creo que muchos estudiantes alumnos administrativos la apreciamos mucho y también por eso la queríamos tener por acá compartiendo un poquito de usted y yo le agradezco infinitamente que nos haya dado este tiempo de estar aquí con nosotros y pues bueno dejarle siempre las puertas abiertas en este espacio pues gracias muchas gracias gracias a ustedes igual yo a ustedes los admiro mucho a todos ustedes muchas gracias gracias señora Reina gracias a ti gracias a ti gracias a ti